El político Joseph Fauché, de Enrique Elliot Fragmentos. José Fauché, el hombre que soñó con el poder absoluto. La política es un arte que está muy vilipendiada y se debe en buena parte ser muy buena para nada. Son Fauché y sus seguidores una bola de traidores que manejan la baraja para jugar con ventaja. José Fauché, un hombre de su tiempo que saltó a la palestra política para dejar su huella imborrable en la historia. Fauché, para la mayoría de los hombres de su tiempo, denigró el arte de la política hasta convertirla en una vulgar herramienta de poder. Fauché fue siempre el poder tras el trono. Religioso, físico, matemático, portentoso y muy buen calculador, José Fauché, el hombre también llamado después duque de Atranto, fue un oportunista ambicioso que ejerció el poder desde la sombra, escondido desde un segundo plano, utilizando siempre los gobernantes de su época para conseguir sus propósitos. Un hombre que conoció todos los secretos de los partidos de su tiempo y todos los vericuetos del poder. Su extraña y cínica forma de gobernar, siempre manejando a su antojo la figura real en turno, lo convierte en un hombre hábil del que, excluyendo a Balzac, los grandes escritores de su tiempo lo consideran un simple oportunista, un taur de juego sucio y un ambicioso acomodaticio. Joseph Fauché fue el hombre que derrotó en la lucha psicológica a Robespierre y a Napoleón, y que llegó a tener más poder sobre los hombres que el mismo Napoleón en su tiempo, según declararía posteriormente en su biografía Stephen Swaite. Su permanencia en el poder tras el trono lo convierte en el carácter más grande de su tiempo, cuyo único mérito es realmente haber sido un hombre que carecía de carácter. José Fauché tiene muchos seguidores hoy en día, no solamente en el ambiente político, sino también en el familiar. Su falta de escrúpulos, su ambición y su amoralidad es un ejemplo común y digno de verse hasta en las mejores familias. Hombre impenetrable, frío, callado, calculador y sin atractivo alguno, algunos lo consideran padre del prototipo del político actual. Político que sueña no con poner el poder al servicio del pueblo, sino en poner al pueblo al servicio de su poder. José Fauché es quizá el hombre más vilipendiado de la Revolución Francesa y la figura política más importante de su época. Un traidor de nacimiento religioso y charlatán, un trásfuga miserable, un adjeto y amoral. Pero entre los bastidores de la época imperial, le dio rienda a sus pasiones con su ingenio peculiar. Fue de partido en partido y con gran habilidad, incluyó en todos los bandos con su personalidad. Le da al loco por su lado y hasta al más astuto engaña con su cara de angelito, incapaz de una pataña. Codicioso, cruel, esbirro sin carácter, esperpento, oportunista, alma baja, sinvergüenza al cien por ciento. Escoria de la tribuna, vergüenza del parlamento, con el rosario en la mano y con el diablo por dentro. Ha estallado la revuelta y la tempestad social. Este malogrado actor, cínico y legislador, embauca todo mortal. Se inclina con la balanza según como sople el viento. Ganaron los liberales, con ellos cambia de asiento. Habrá que salvar al rey, colgarlo es un atropello. Se va con quien le conviene y allá que se maten ellos. Si piden que el rey sea horcado y conviene a este ambicioso, se pone siempre del lado que resulte victorioso. Y pareciera normal que este sujeto formal, con su lengua de serpiente, de forma tan natural engañara a tanta gente. Siempre está parapetado atrás del que manda arriba, preparando una traición, su gran arma preferida. Un depredador innato que aplasta con el zapato a todo el que pida cuentas, a este pájaro de cuenta. Como que no rompe un plato, destruye a quien no es como él, que se jacta de ser fiel, además de timorato. ¿Energúmeno, rastrero, nefasto y calculador? ¿Maldito convenenciero, tipo ruin, embaucador? ¿Sólo y él de su alma emana y todo en él es maldad? ¿No es su condición humana por pura casualidad? ¿Era Napoleón un santo peor que el Dios que ahora había tranto? ¿O no es condición del ser la lucha por el poder? ¿De educación conventual se antoja descomunal darle a la iglesia la suave y después cerrar la llave con sonrisa angelical? Todo sirve al interés de este interesado feto que mancha en un dos por tres la honra de cualquier sujeto. De una escoria sin valores cotizada entre las peores, ¿qué puede esperar la gente que sea engañada vidmente? A esta joya en la corona y se besa en el pastel, más que temerle a su espada, temen a la lengua de él. Estuche de monerías y de las intrigas rey, espera pacientemente hasta que impone su ley. Exento de vanidad, se muestra servir al rey, que utiliza la grey contra de su majestad. Se muestra cual ceniciento que este asqueroso esperpento que a su madre vendería si no fuera todavía útil como complemento. El voto, cuando éste viene, cuando tiene que votar, se hace donde le conviene, se sabe que va a ganar. En fin, mediocre y vulgar, una anomalía sin par, una bola de excremento que está siempre en su elemento, en el segundo lugar. Oche, enfermo de poder, nunca es el mismo de ayer. Es el poder que hace el trono y el soberano, el soberano es su mundo. Aniquila el detractor sin mostrar jamás la mano. Es un perfecto traidor y es un perfecto tirano. Un mediocre, un segundón que pone el alma de alfombra y no pierde la ocasión de atacar desde la sombra. Un tipo como daticio que hasta la madre vendiera si no fuera su bandera para obtener beneficios. Canalla más no poder, vende el alma por poder. No le interesa el lugar, lo importante es siempre estar. Y aparecer en la foto como un perfecto devoto. No importa cómo hizo tanto, hasta ser duque de otranto. Personaje muy antiguo, con carácter tan ambiguo, pudiera en tu casa estar y hasta ser un familiar, ser tu hermano o ser tu amigo y sólo Dios es testigo de lo que pueda tramar para terminar. Es como un loco de atar que no puedes amarrar, lo exime la religión, lo protege Napoleón, se impone a la monarquía, proclama su dinastía y le da la absolución a madre con su perdón. Da una cara diferente a lo que es ante la gente y administra el patronato como quien no rompe un plato. Personaje secular, falciario convenenciero, cuyo mérito es mandar desde el segundo lugar tras las faldas del primero.